En un lago en las afueras de Tokio se contaba la leyenda del fantasma de la ahogada, que después de suicidarse intentaba ahogar a todas las personas que entraban en el lago. Unos jóvenes tuvieron la mala fortuna de toparse con este fantasma y este fatal encuentro quedó grabado en video. Este es el documento. Este es el documento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.